...en el colegio Cervantino, aquí en Santa Cruz. La Cámara de Seguridad de un aula registró los hechos ocurridos justo el día en que este adolescente cumplía 17 años. La familia sostiene que el adolescente sufrió de bullying, aunque sus compañeros lo niegan. Los detalles se los presentamos en nuestro informe especial. Las cámaras de seguridad ubicadas en uno de los cursos de este colegio particular registraron la presunta agresión a un adolescente de 16 años. Según testigos, ese día la víctima cumplía 17 años, ocasionando que varios compañeros lo golpearan como felicitaciones. Yo hice la denuncia, el viernes entró a la clínica a las 8.40 mi hijo. El sábado en la mañana yo aquí hice la denuncia. Fueron dos policías a la clínica Niño Jesús, subieron a la terapia intensiva, sacaron fotos, vieron en qué estado estaba mi hijo. El hecho se registró el 9 de marzo cerca a las 18 horas. Minutos antes la profesora de química los abandonó por unos momentos. Al retornar, el suceso ya había pasado. Serían unos 10 alumnos, ya hemos citado a 4 de ellos. Hoy ya están tomándose las declaraciones testificales inicialmente de estos menores. Para la familia de este adolescente, la víctima sufría de bullying, aparentemente por su estatura. La madre indicó que sus mismos compañeros al verlo en pésimo estado de salud, lo llevaron a una clínica donde lo abandonaron. Mi hijo tiene una lesión aquí en la médula espinal, que eso ahora le ha dañado los nervios. Él no camina, no se para él porque pierde el equilibrio al pararse. Varios alumnos de secto de secundaria que habrían participado fueron citados a declarar. Mientras tanto, el adolescente, debido a una recaída, fue internado nuevamente. Hoy permanece en terapia intensiva. Procedo a comisión del delito de lesiones graves y tentativa de homicidio. Esa es la investigación que está efectuando la fiscalía. Inicialmente, este hecho se investiga contra presuntos autores. El director de esta unidad educativa manifestó que el alumno, pese al incidente, salió caminando del colegio. Que desconocían tal agresión debido a que nadie denunció el hecho. ¿Qué no se actuó antes del director? ¿Por qué? Porque eso se supo recién el 16. ¿No le informaron a usted? ¿No le informaron derecho? Recién me enteré yo el viernes 16. La asesoría legal del colegio indicó que el estudiante no habría sido agredido. Por el contrario, era felicitado por sus compañeros de curso. En las cámaras se ve cuando el alumno abandona el establecimiento caminando. Posterior a ello, sus mismos compañeros les regalaron una torta de cumpleaños. La agresión no ha existido, lo que ha habido en un juego entre los jóvenes y la promoción. Sin embargo, las causas o los motivos por los que uno de los estudiantes ha sido internado es el Ministerio Público y la policía que debe investigar. Lo que va de esta semana no sería el único hecho de violencia en establecimientos educativos. Hace días atrás, otro adolescente fue golpeado. Producto de la agresión sufrió fractura en la mandíbula. Otro estudiante fue encontrado convulsionando en un área verde por el municipio de Guarnes. Hoy las autoridades deberán investigar las agresiones entre estudiantes. Los costos de atención, los costos clínicos, los padres de familia que de acuerdo a esta norma son responsables. Seguramente, posteriormente ya podrá verse la mejor solución al conflicto de responsabilidad penal de menores de 18 años. La víctima de secto de secundaria permanece cerrada debido al fuerte golpe que recibió en la médula espinal. Hoy permanece postrado sin poder caminar y su salud es delicada. La familia tiene cuentas por pagar. 45 mil, así por ahí están. 45 mil bolivianos los que deben por el momento. Así debemos todos. Y por eso yo quiero ahorita pedirle ayuda a todos y pedirle justicia, que me hagan justicia. Un hecho más de agresión entre compañeros sale a la luz pública y preocupa a las autoridades por la conducta juvenil. Situación que también alarma a los padres de familia. Y deja ver la falta de control dentro de establecimientos educativos a los estudiantes. Gracias por ver el video.